Yo soy Darío Franco Escúchame a mí Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura que sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Yo no tengo tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga, tú Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar Tú, escúchame a mí Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar Disculpándote Si ellos están mintiendo Por favor, defiéndete Yo sé que no lo harás Después dicen la verdad Es una pena Siempre seguirás doliéndome Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme Miénteme Como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Vámonos Cuando alguna vez Encuentro a quien amar Apareces tú en mi mente Una vez más Y te siento a ti Esté con quien esté Y sus besos en su cuerpo Y en su amor A mujer Más allá De todo Más allá De ti Ya no tengo Nada Que me pueda Hacer vivir Más allá La nada Solo quedo yo ¿Dónde estás? Aquí Te haré el amor Más allá Más allá De nada Solo quedo yo Oh Oh Yeah 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 Yeah